¡Suscríbete! Pero bueno, nosotros no nos vamos a detener mucho más hablando acá Porque la gente del otro lado lo que quiere ver son penales La definición por penales para ver quién se quedaba con el título de la Divisional E De un lado la gente de Boy Factory, del otro lado los chicos de San Agustín Y lo vamos a hacer obviamente, ¿sabés de qué? ¡Muni! Con Muni, que nos acompañó durante todo el año Obviamente las lámparas decorativas, altavoz y bluetooth Muni por supuesto lo buscás a través de las redes sociales Electro UruguayoMuni.uy ¿Nos metemos en los penales? Bien ahí, ¿eh? ¡Penales! ¡Vamos arriba! Se vienen los penales, señoras y señores Partido empatado sin goles Y vamos a saber quién es el campeón de la Divisional E De la categoría mayor de la Liga Universitaria de Deportes Desde los once pasos Se preparan los jugadores Arranca pateando San Agustín Carrera, les pega y gol Golazo del santo que pica en punta Viene el primer penal para Body Factory Y va el player, les pega fuerte, arriba el medio y gol Esto está uno a uno Viene el santo con el segundo El disparo y ataja el facu No, 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 no Se adelantó el golero Va todo de nuevo Otra oportunidad para el player Bordeaux Que va a patear nuevamente Viene, le pega y otra vez el facu El golero del body Que con el pie izquierdo Saca la pelota y le da la ventaja a su equipo Ahora va el body Le pega y gol Casi ataja el golero de San Agustín Pero por ahora Body Factory Le gana dos a uno a San Agustín Viene el tercero para el equipo Bordeaux Va el disparo Y otra vez el golero del body Evita la caída de su arco Y así festeja a sus compañeros Body Factory puede acercarse al campeonato Viene el tercer penal Y notable el uno a San Agustín Que vuela y mantiene la esperanza de su equipo Llega el cuarto penal para el equipo Bordeaux Va el hombre, le pega y gol Notable la definición contra un palo Vive y lucha San Agustín Va Body Factory con su cuarto penal El disparo, pum, va gol Gol, golazo de Body que se ponía nada De levantar la copa Ahora sí Va a bater San Agustín Si no convierte Body Factory Siera campeón Llega el pegue, le pega Atajo, 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 atajo Atajo el banco Y tenemos campeón Body Factory Tras empatadas sin goles Derrotó por penales 3 a 2 a San Agustín Y se coronó campeón De la División Ale de Mayores DEL ANIMA UNIVERSITARIA DE DEPORTES Si ¿Cuánto valen estas manos hoy? La verdad que no quiero decir que valen los campeonatos Porque es hablar solo de mí Y sacando lo que hizo el equipo durante todo el año Así que bueno, por suerte Hoy anoche no dormí No, anoche no dormí Anoche no dormí Pero bueno, por suerte salió todo bien ¿Había un mínimo estudio en los penales o fue todo? No, fue todo distinto No sé ¿Esperás un segundo y te tirás? Si, ponele Y más o menos Veía más bien como venía a jugar Fuiste a jugar con Mabuegos sin lugar a duda Muchísimas gracias Hoy si es tuya la cosa ¿Lo ganaste con este partido? No, no, ganó el equipo Te voy a pedir un favor Este vamos a darse el más rompehuegos de Body Factory Ah, ya lo tengo, vení conmigo Otra vez El señor rompehuegos del cuadro Ya me han dado Ya me han dado ¡Felicitaciones Amas y cuadras por la gran temporada! Y en especial al conjunto de Body Factory Por la obtención de un nuevo título en la Liga Universitaria de Deportes ¡Salud, muchachos! ¡A festejar! Bueno, Body Factory campeones, por supuesto Y me imagino que van a haber festejado a los grandes Pero si yo te digo, Cholo, Picadito Centenario, por ejemplo Y yo te digo, enorme, mayúsculo, descomunal e imponente Y por supuesto, al mismo tiempo, Chiquitos La verdad, así es el nuevo producto de Centenario Picadito Centenario, sin piel, con abre fácil y cierre hermético Salamín, húngara, longaniza, tenés absolutamente de todo Picaditas prontas para picar a lo grande Y lo que hizo fue la gente de Body Factory, un gran asado Exactamente, que ese asado tiene una anécdota terrible Porque uno de los referentes del plantel, Seba Russo Había dicho que si el equipo del Body era campeón Él compraba la carne para el asado de campeón La compró, pero no iba a estar presente en el asado No iba a ir, incluso la llevó hasta el pinar de la carne La tiró en el auto y se fue Y lo querían parar, lo querían sacar del auto para llevarlo al asado Pero bueno, cábalas son cábalas, promesas son promesas Y no hay que romperlas Bueno, hermoso programa, se nos viene el último que viene Agradecerte primero Cholito, agradecer a la gente de Mistral por el apoyo permanente Mistral ya sabés, en todos los locales, en todos los shoppings abiertos Gracias a la gente de Cartel Graf, cobertores para piscinas garantizados Y gracias por supuesto también a la gente de Sumum, excelencia para tu vida Gracias a todos ustedes que están del otro lado al equipo de producción Se nos viene, reitero, el próximo fin de semana El último programa con Peñarol campeón Felicitaciones a todos los equipos de todas las disciplinas deportivas Que han logrado los campeonatos Hasta el próximo fin de semana Presentó Pepsi Pilsen Y Gatorade